Yo, yo, yo no sé ni quién soy weón, yo, 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 yo solo estoy jugando ya, yo, 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 yo ya estoy muerto, yo soy nuevo aquí, ¿qué es esto weón? Yo no sé ni cómo curarme. No sé qué es esto, ¿cómo, cómo veo a mis amigos? Sí tengo amigos, ¿ya? Sí tengo amigos. Hola, Mats, enséñame a jugar, que la otra vez no sabía ni cómo curarme. Mats. Ya está. Te escucho, te escucho, Mats. Ok, acá está. ¿Es tu primera vez? Sí, sí, vamos guíame. Ya. No, no sé cómo guiarte, pero ya, hay que jugar, a ver cómo nos va. Vamos, 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 confío en ti, Mats, confío en ti. Ahora sí, estamos en el avión. No lo veo. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde estás? No, ni idea, ni idea, ni idea dónde estoy. Ya, 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 ya me vi, ya me vi. Bien, ahora voy a conseguir algo, espera. Que yo me quedo en la casa. Sí, ahí, ahí, ahí tengo uno acá. Sí, 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 sí. Mata. Bien. Uy, se murió. ¿No lo mataste? Creo que sí. ¿Hay uno ahí? Acá hay uno, espera, ahorita. No te vayan a matar, ¿eh? Ya me lo doy. Ah, bien, 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 bien. Estamos imparables, ¿eh? No, es que... Es tu primera partida, nos toca con box. Ah, son box. Ah. Ya me distinción, eh, ya. Ya, no importa, vamos, vamos, vamos. Eh, me están matando, me están matando. ¿Cómo, cómo, 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 Ahí hay un botón, ahí hay un botón. ¡Ah! ¡Ay! Me voy al piso, me voy al piso, me voy al piso. No me ha visto, no me ha visto. Ya no me ha visto. ¡Hostia! Tú todos los días matas a uno al menos, ¿no? Tengo un atrás, tengo un atrás, espérate. Tengo dos atrás. Están matando, eh. No, dispárenme. ¿Le disparo? Ya, le disparo. Mátelo, mátenlo, mátenlo luego. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡No, pobrecito! ¡Ay! Oye, estoy en la guerra, creo. Ahí está, está valiendo, está valiendo. Ah, este... ¿Cuántas pilas? Este... 3... Es que me está destruyendo tu perrito. ¿La cae o no? Si quieres, mátalo. Ya, déjame, déjame. Ya, ya. Voy por él, voy por él. Encéntrate, apúntale... Y dispara. ¡Oh! Espera, si es vivo. Sí, pero... Mátalo, 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 espérate. No. Acá, ¿cómo corto el árbol? Ah, no, no se puede. Hecha madre. Hay uno en el árbol, ¿seguro que es bot? Nada, todos... Todos son bot. Ahí está, mátalo. Ya ganamos. ¿Qué ya? Sí, ya ganamos. Oh... Tú estás en el level 3. No puedes jugar clasificatoria aún. Qué mala suerte. Más menos quieres aprovechar para, no sé, saludar a alguien. Eres libre, eres libre, Max. Un saludo a... Víctor. Y estos son Palacios Paribio. Ah... Que me ganó una propiedad Free Fire. Y venimos sin diamantes. Ya. Bueno, Max, este... Te avisaré la próxima para jugar otra, pues... Voy a estar viendo esto de Free Fire. Muchas gracias. Chao. Chao.